Maxime Gerasimov La noche del martes una pareja ruso-argentina se coronó ganadora de la 17ª edición del Campeonato Mundial de Tango en la categoría Pista. El emblemático estadio Luna Park recibió a 40 parejas de altísimo nivel, provenientes no solo de Argentina sino de diferentes partes del mundo, resultando ganadores la dupla conformada por Maxime Gerasimov y Agustina Piaggio. Los vencedores, que en la competencia representaron a la provincia argentina de Tierra del Fuego, recibieron un premio en efectivo, el trofeo, dos pasajes a Madrid y ropa, calzado y accesorios de patrocinadores del evento. La verdad que no tengo palabras, no hay palabra que explique la felicidad y la alegría. Lo estábamos esperando pero no pensábamos que podía llegar a ser posible. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Cada segundo fue increíble. La bailarina consideró que el triunfo en el Mundial de Tango es una ventana al mundo. El dúo también competirá la noche del miércoles en las finales de la categoría Escenario. Son sentimientos indescriptibles. Estoy un poco sorprendido y no puedo expresar todas mis emociones. Agustina y yo intentamos disfrutar nuestro baile. En el evento participan parejas de todas las provincias de Argentina, pero también de Brasil, Rusia, Holanda, China, Colombia, España, Turquía y Reino Unido. Este año contó con la participación de más de 2.000 artistas, entre músicos, cantantes y bailarines en 54 sedes hasta llegar a la final. El tango fue declarado en septiembre de 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por un comité intergubernamental de la UNESCO al aceptar una propuesta conjunta de Argentina y Uruguay. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.